Bueno, vamos a ver, yo quería decir dos o tres cosas. Voy a empezar por el final. En un determinado momento has dicho, bueno, ¿quién tiene la culpa de esto? Quien tiene la culpa es el aparato. Yo lo de los hackers no me lo creo demasiado, o sea, por lo menos digamos que hay nueve probabilidades entre diez de que sea el aparato. Por lo tanto, quien ha hecho esto es el aparato y quien lo haya hecho, si es que se ha hecho en Madrid, perdona, perdona, ¿qué se ha hecho en Madrid? Y ahora explico por qué. Porque yo, a diferencia de mi querido amigo Bermejo, yo no tengo por qué ser políticamente correcto. Y tengo que decir lo que es lógico y lo que a mi buen saber y entender creo que es la verdad. Bien, luego explico por qué. Por lo tanto, ha sido el aparato. El paso siguiente es, bien, es que ha sido el aparato. ¿Quién controla el aparato? Por lo tanto, hasta ahora hay no, como dicen en mi pueblo, que son muy leídos, por ser de Salamanca, el señor Rivera es quien controla el aparato, porque eso es lo que tiene que controlar cualquier líder, el aparato. Por lo tanto, es bastante probable, bastante presumible, que esto ha sido una orden del señor Rivera, porque ¿de dónde ha salido la Silvia Clemente? Ya me contaréis. Esto se tendrá que saber, como muy bien dice este Paco Egea. Así que, eso por un lado. Por otro lado, voy a hablar del personaje de tu oponente, el señor Aguado. Punto número uno. El señor Aguado, señoras y señores, es un presunto delincuente. Ha sido acusado. Ha sido un presunto delincuente. Ya está haciendo amigos. A ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué torcéis el gesto si ni siquiera me habéis escuchado las razones que tengo para firmar tal cosa? Hombre, por Dios. Para evitar que siga. En seriedad, pues, ¿eh? Oye, que ya soy un mayorcito. Oye, el señor Aguado, Espero que tenga usted contrastado lo que va a decir. Si lo que digo yo es algo punible y tal, pues oye, ya es mayorcito, ¿eh? Supongo que se viste por los pies, que vaya al juzgado de guardia y que me presente una cabeza. A ver, es un presunto culpable por... Vamos a ver. Es un presunto delincuente, no he dicho culpable, delincuente, 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 pon la palabra delincuente, porque ha sido acusado, que en el año 15, ha sido acusado públicamente, por un periodista prestigioso y conocido, Enrique de Diego, en un medio que tiene, modesto, pero que, bueno, que es el que tiene, que Rambla Libre, le ha acusado de haber financiado ilegalmente las elecciones de ese año. Y las pruebas están publicadas de eso. Bueno, perdón, perdón, yo lo que digo... No, no, es que en un libro se puede escribir muchas cosas y habla de dogma de fe. Porque Enrique de Diego lo dice, alabado sea el señor, no hay más que decir. Una acusación de ese tipo, o se fundamenta o es... Creo que el señor Aguado se ha querellado con el señor Diego. Si yo soy el señor Aguado y a mí me acusan de haber cometido un delito de ese tipo, yo me perello contra... Es lo que ha hecho el señor Aguado. Bueno, pero, vamos, están en ello... El señor Aguado se ha querellado con el señor Diego. Y están en ello. Y el señor... ¿Y sabes cuál ha sido la respuesta del señor... del señor Diego? Reiterarse más en el tema. Porque tiene toda una serie de pruebas. Pero las ha publicado. La primera cosa. Las ha publicado, sí, sí, las ha publicado. Las ha publicado. Pero vamos, a poner así, usted me ha acusado a mí de algo y yo no hará que ni voy a denunciarle. Bueno, tú eres tú, pero yo, desde luego, si me hicieran eso, yo iría a denunciar. Bien. Segundo, esto es conocido. Todo el tiempo que ha estado en la Comunidad de Madrid ha estado absolutamente, y corrégeme si me equivoco, pues, es que no le ha dado un palo al agua. Ha estado Ángel, sí señor, ahí, cuando estaba Cristena, que, pues, al frente, y tal. Y, bueno, y luego, el Partido Popular hace unos, unos, pocos meses o semanas, presenta unos presupuestos que se incrementa el gasto político, una barbaridad para colocar a una legión de enchufados del Partido Popular que ha salido de Moncloa y que ya no tiene trabajo porque ahora tienen trabajo los de Sánchez, o tenían, por lo menos, hasta antes de ayer, y este señor no ha dicho ni pillón, ha aprobado los presupuestos. Punto. Ya me contarás tú a mí qué labor tal. Bueno, y tercero, y más importante, este señor, ha vulnerado, eso no lo has dicho, pero lo voy a decir yo si me lo permites, hay una cosa que se llama la jornada de reflexión. ¿Le suena de algo eso? La jornada de reflexión. Bien. Entonces, se les dijo muy claramente a los candidatos que se podía presentar que, bueno, que la jornada de reflexión había que respetarla. ¿Qué ha hecho el señor Aguado? Se la ha pasado por el forro. El día de la jornada de reflexión aparece por la mañana en una emisora... De las primarias, quiere usted decir. De las primarias, sí, claro. Aparece en una emisora de televisión. Y este señor, que le había invitado un colega tuyo a venir aquí y tal, dijo que no. O fuiste tú, a lo mejor. Sí, sí, sí. Estaba invitado a venir a este programa y dijo que no porque tenía que respetar la jornada de reflexión. Pero Ignacio Aguado en ese programa habló como portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid cuyo trabajo tiene que seguir haciendo o habló de la campaña... No me toques las narices que no nací ayer, por favor. Bien, vale. Perdona, pero es que además... Perdona, 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 perdona. Hombre, no me tomes el pelo. Oye, que no soy un niño. Hombre, si quieres engaña a quien quieras, pero no vengas diciendo eso. Fue hacer propaganda. Porque eso él no podía haber salido ahí. Habló de él, habló de su campaña. Bien, oye, vamos a ver. O habló de cuestiones políticas de la Comunidad de Madrid. Vale, vale, vale. No, es un buen matiz, ¿eh? Claro, es que eso es importante. Un matiz... No, no, claro. Iba para hacer campaña o iba para hablar de asuntos de la Comunidad de Madrid. No me contéis... No me contéis... No me contéis novelas, hombre. Que estamos entre personas mayores.